Trabajé en General Electric durante dos años. Ahí mi rol un poquito más a profundidad. Trabajaba en el área de Digital Technology. Entonces, era responsable, junto con un equipo de otros ingenieros, de digitalizar la empresa. Después de dos años de experiencia ahí, me decidí cambiar a DaraLoop, donde actualmente cubro un rol como ingeniero de software. Y tengo un poco de experiencia en lo que son concursos de programación competitiva. Y, bueno, también en mis áreas de trabajo, desempeñé roles de ingeniería de datos. Entonces, para mí esto de la optimización de algoritmos era algo de mi día a día y algo que tenía que hacer, pues, bastante bien. Y quisiera empezar esta plática con una frase que me encanta. Es un matemático vulgaro, me parece, que es George Polia. Y que dice que resolver problemas es como cualquier skill y que lo adquirimos por práctica y por imitación. Entonces, quiero empezar con esta pequeña frase, porque a mí algo que me empezó a pasar cuando estaba en la carrera, en los primeros semestres, era que me sentía muy abrumado de todas las cosas que tenía que aprender. Y, pues, simplemente quiero decirles de que no se abrumen, que simplemente ese es un proceso y paso a paso lo van a ir haciendo cada vez mejor. Entonces, les quiero también compartir qué errores cometí yo como alumno de Computer Science. Y los pude resumir básicamente en esos cuatro. Hay un quinto punto, pero eso lo voy a mencionar más adelante para no hacer spoilers. Y el primero es preocuparme más en llegar a la solución que cómo llego a la solución. O, dicho de otra forma, llegar a la solución óptima. Y esto nos pasa a todos. Básicamente tiene que ver con el punto de abajo. Si funciona, no le muevas. Entonces, ¿quién sabe cómo funciona el código? ¿Quién sabe cómo llegué ahí? Pero está funcionando. Entonces, me desentiendo, entro con mi programa y ahí muere. Y definitivamente esto es una muy mala práctica porque, créanme, el Paco del futuro odia al Paco del pasado por dejarle tanto código mal hecho. Y les va a pasar a ustedes. Entonces, tengan cuidado con esto. También, copiar y pegar código sin entender cómo funciona realmente. Copiar y pegar código no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, tiene mucho más sentido que tratar de reinventar la rueda porque eso te va a ahorrar mucho trabajo. Y tiene poco sentido dedicarle tiempo a crear estructuras que ya alguien creó y aprobó cuando ustedes pueden invertir ese tiempo en convertir su programa en algo único. Así que está bien, pero tienen que entender específicamente qué están copiando y pegando para que se adapte a lo que su programa tiene que hacer. Porque ese fragmento de código que ustedes pueden copiar quizá funcione excelente para las circunstancias del programa al que le están copiando, pero para el suyo quizá no tanto. Entonces, por eso es muy importante que entiendan perfectamente qué están haciendo. Y el error yo creo que más grave que cometí y que de hecho se hizo un muy mal hábito y que estoy trabajando día a día en corregir es que pasaba el 100% de mi tiempo programando. ¿A qué me refiero con esto? Digo, uno pudiera pensar de que no tiene sentido. Si soy programador tendría que programar todo el día y lamento decepcionarlos, pero así no funciona. En general, la mayor parte del tiempo la tienes que pasar diseñando, generando arquitecturas, generando algoritmos eficientes y ya una vez que tienes todo eso, ahora sí lo puedes codear. No tienes que hacer lo que llamamos diseño on the fly y es que conforme voy escribiendo, el programa toma forma. Primero le doy forma al programa y luego lo codeo. Entonces, básicamente por todas estas cosas que les menciono, es que esta plática me parece súper enriquecedora y que pues, así sean estudiantes de computer science en cualquier semestre, les va a ser muy útil. O si están viendo esta plática, es porque supongo que de alguna forma codean en su día a día y pues espero que esto les resulte muy informativo y sobre todo les ayude en su día a día. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con la plática en sí y voy a empezar definiendo qué es un algoritmo. Un algoritmo, tal cual copiar y pegar de Wikipedia, es el procedimiento detallado para completar un atrean específico. Y como pueden ver, la definición aplica para casi cualquier ámbito de nuestra vida. Una receta de cocina puede ser un algoritmo. Simplemente tenemos que detallar paso a paso qué necesitamos hacer y básicamente tenemos nuestro algoritmo. Entonces tenemos nuestro día a día lleno de algoritmos, un médico, un cirujano, quizá un diseñador. Entonces, todos estos pasos simplemente es escribirlos, formalizarlos y ya tenemos nuestro código hecho. ¿Qué características debería tener? La primera es que debería resolver un problema general. Un algoritmo no sirve, si solamente sirve para resolver una instancia de un problema. De hecho, por eso es esta foto, que no sé si se alcanza a ver bien, pero es un meme que estuvo circulando en redes que me dio mucha risa y es una calculadora. Entonces, en vez de hacer que sume A más B, dos variables que luego tú puedes llenar, suma 0 más 1, 0 más 2, 0 más 3, 0 más 4, 0 más 5. Entonces, hace soluciones súper específicas que no sirven para la generalidad. Y pues esto no tiene ningún sentido porque tendrás que escribir miles de millones de códigos para hacer cualquier cosa. No tiene sentido. Y tiene tres características deseables. Es correcto, es eficiente y es simple de implementar. Esto es teórico. La verdad es que, en teoría, el comunismo funciona. En la práctica, no. Entonces, no siempre es posible alcanzar las tres, al menos las primeras dos. Que sea correcto, deberá de serlo, porque si no, tu algoritmo no tiene ningún sentido. Pero no siempre se logra que los algoritmos sean eficientes. Y no siempre se logra que los algoritmos sean simples de implementar. Y básicamente, en esta práctica, lo que me voy a enfocar es en estas tres características de los algoritmos y qué tienen que tener en mente y qué cosas tienen que tener cuidado para asegurarse que sus algoritmos siempre tengan, bueno, cumplan esas tres características, ¿no? Entonces, voy a empezar con la primera, algoritmo correcto, y vamos a empezar con un pequeño reto para ustedes. Digo, les voy a dar nada más unos segundos para que la práctica no se extienda yo viéndola a nada. Pero, piénsenlo un poquito, y es este el problema. Este problema lo saqué, por cierto, del libro de Algorithm Design Manual, de Springer. Es un excelente libro, si están apenas incursionándose en las ciencias de la computación en algoritmos, este es un libro obligado. Y, de hecho, este es de los primeros ejemplos. Entonces, le ando si no lo han leído. Y, básicamente, el problema dice así. En la industria, pues, tienes robotsitos en todos lados, ¿no? Y este robot, en especial, lo que busca es soldar circuitos. Entonces, imagínense una tarjeta donde tienes muchos puntitos y el robot tiene que unirlos, básicamente. La idea es de que el robot haga la menor cantidad de movimientos posibles visitando todos los puntos y luego volviendo a su punto de origen. No sé si logran abstraerlo, pero, más o menos, esa es la idea. ¿Qué quiere una empresa siempre? Ahorrar dinero, ¿no? Bueno, ¿quiere ganar dinero? Una forma de hacerlo es ahorrando. Entonces, lo que quiere hacer esta empresa es que el robot haga la menor cantidad de pasos posibles. Así que, el output de nuestro problema va a ser la ruta más corta donde se visiten todos los puntos. Ese lo defino como mi grafo donde está toda la tabla. Entonces, piénsenlo unos segundos cómo ustedes lo harían y ahorita les va la primera solución. La respuesta número uno es el punto más cercano. Entonces, básicamente, lo que consiste este algoritmo es empezamos en un punto aleatorio. Aquí supongamos que es este punto y de aquí nos vamos al más cercano de este. O sea, sería el de la derecha porque este está más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Ahorita nada más es a simple vista, pero si trazáramos la distancia de este punto a este punto, deberá de ser más lejano. Por eso nos vamos a este. Y luego nos vamos a este, y luego a este, y luego a este, 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 y este, y este. Y, básicamente, esto es un pseudocódigo. Uy, spoilers. Esto es un pseudocódigo de lo que es el algoritmo. Y uno pensaría que tiene mucho sentido. Si siempre visitamos el punto que está más cerca, pues, de hecho, aquí lo vemos gráficamente, ¿no? Pareciera ser que nos estamos asegurando de visitar todos los puntos teniendo el cuidado de hacerlo óptimo. Pero, esta es una respuesta incorrecta. La verdad es que este algoritmo no nos garantiza encontrar siempre la ruta más corta. Solo para algunas instancias. Por ejemplo, para esta instancia, sí nos garantiza encontrar la ruta más corta. Pero veamos otro ejemplo. Por ejemplo, que los circuitos estén en línea recta. Entonces, supongamos que empezamos aquí en el cero y visitamos el más cerca que es este uno. Luego, el más cercano es este menos uno, tres, menos cinco, once, veintiuno. Y se dan cuenta de que estamos repitiendo pasos. Aquí estamos retrocediendo dos unidades. Y, pues, tiene poco sentido hacer esto porque estamos haciendo que en realidad dé más pasos el robot. Y uno pensaría, ok, vamos a hacerle un pequeño cambio al algoritmo y vamos a poner por regla general de que siempre agarre el punto de más de la izquierda. ¿Es válido? O sea, de hecho, si lo intentamos en esta instancia del problema en particular, vemos que de hecho lo hace bien. Esta es la ruta óptima, una línea recta que usa todos los puntos. Pero esta regla general no aplica para todas las instancias, nuevamente. ¿Qué pasa si volteamos esta imagen 90 grados hacia la derecha y movemos este pequeño punto hacia la izquierda? Ahora este punto es el más hacia la izquierda, pero volveríamos a hacer lo mismo. Llegaríamos aquí, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá y luego acá. Básicamente tuvimos el mismo problema. ¿Cuál es otra posibilidad? Bueno, entonces sabemos que este algoritmo no nos sirve y lo tenemos que desechar. Aquí un paréntesis que quiero hacer es que no he codeado ninguna línea y es algo que quiero que también se queden como hábito a ustedes. Antes de empezar a codear, planifiquen sus programas y piensen en los algoritmos y piensen en todo esto. Ahora vamos a pensar en otro algoritmo que yo lo llamé todos contra todos y básicamente consiste en un punto, verificar todas las permutaciones posibles de cercanía. ¿Me explico? Por ejemplo, empezamos con este y primero programamos este, luego este, luego este, luego este, luego este, luego este. Luego cambiamos el orden. En vez de visitar primero este, cambiamos a este y luego este, luego este, luego este, luego este. Básicamente una permutación. Y de hecho, y bueno, al final elegimos la permutación que tenga el resultado más corto. Y de hecho, esa es una respuesta correcta. Pero quienes tengan un poquito más de experiencia en este campo de la ciencia de la computación y sobre todo en la complejidad computacional, se van a dar cuenta que los piñé. De hecho, este problema no tiene solución fácil. No existe al día de hoy un algoritmo que resuelva este problema de forma eficiente. Este lo resuelve de forma correcta y tiene una fácil implementación, pero no es nada eficiente. Si tuviéramos nada más 20 puntos para hacer todas las permutaciones, tendremos que hacer esta cantidad de intentos. No voy a leerlo porque ni siquiera está muy largo el número, son muchísimas permutaciones y esto le tomaría días a la computadora a calcularlo. Por lo tanto, el algoritmo es impráctico. Y de hecho, este problema, les digo que los piñé porque se trata de un famoso problema llamado The Traveling Sales Mind Problem que pertenece a una categoría de problemas NP completos. De hecho, paréntesis, si quisieran ganarse un millón de dólares, resuelvan este problema y el Instituto Cley de Matemáticas los recompensará con un millón de dólares porque es un problema que está súper estudiado. Así que no tiene solución sencilla. Y es lo que les decía de que en un mundo ideal los algoritmos tuvieran que tener las tres características, sin embargo, no siempre las tienen. Pero hacemos trade-offs de sacrificar un poco lo eficiente para que sea más simple de implementar, lo correcto, lo que sea. Depende de su problema, ¿no? Entonces, sigamos. Ya vemos, bueno, ya identificamos qué es lo que hace correcto un problema. Y es que básicamente en cualquier instancia que esté definida por el problema la solución sea la correcta. Ya vimos que en el primero el único algoritmo conocido hasta el momento que hace eso es el básicamente todos contra todos. pero no simplemente nos interesa, bueno, a excepción de estos problemas NP completos que no hay solución eficiente, en un problema cotidiano quizá que no sea de complejidad exponencial, nos interesa no solamente que sea correcto, sino nos interesa que el algoritmo pues sea eficiente. Y a qué me refiero por eficiente, vamos a verlo con un ejemplo muy burdo. Supongamos que ustedes quieren enviar un correo electrónico, ¿no? entonces tienen dos opciones para hacerlo. Bueno, un correo electrónico a su amigo que vive en Canadá. Tienen básicamente dos opciones para hacerlo. Uno, se meten a su manejador de correo favoritos y lo envían y ya, ahí muere. O la otra es escribir una carta o bueno, escribir en la computadora, imprimirla, tomar un avión, ir con su amigo y darle la carta. Entonces, digo, ambas son formas correctas de hacer el problema. Ambas son correctas porque nos dan el output deseado. Sin embargo, podemos ver claramente que una es mucho más eficiente que la otra. En este caso, sería el correo. Pero, ¿qué pasaría si en vez de enviarle el correo, lo que yo quisiera enviarle a mi amigo son todas las temporadas de Doctor Who, que son como 800,000? Serían teras de información que, para empezar, ningún manejador de correo me dejaría enviar tanto. Existe el Drive, pero para empezar tendría que pagar muchísimo de almacenamiento para que lo pudiera compartir. Y segundo, tardaría incluso días en subirse toda esa información. En ese punto, en el que incluso ya es más costoso subirlo por internet, hasta tomar un avión suena menos descabellado en cuestión de tiempo, porque me tomaría menos tiempo llegar a Canadá que los días que tardaría en yo subirlo y luego el bajarlo. Entonces, a eso se refiere con que tengan diferente eficiencia. Y simplemente aquí les puse una pequeña anotación que voy a explicar en la siguiente slide, que es OS y O a la 1. Esto es porque no importa si el archivo pesa un mega, si el archivo pesa 50 teras, el enviarlo por avión, el tiempo siempre va a ser el mismo. Me va a tomar siempre el mismo tiempo ir a entregárselo en persona sin importar el tamaño del archivo. Por eso es 1 indicando que es un tiempo constante. En cambio, el correo tiene una S indicando que el tiempo depende de la entrada del correo, o sea, del tamaño del correo. Y este ejemplo, igual aquí les puse en la nota de pie, lo saqué de este libro llamado Cracking the Cutting Interview. Les puse aquí la liga de Amazon para que lo puedan comprar. Es un libro obligado para empezar las entrevistas de trabajo. Está excelente. También se los recomiendo muchísimo. Y ahora sí, ya empezamos, ya empecé a usar esta notación de la O y entre paréntesis S. Ahorita muchos van a poder pensar matemáticas, funciones, y sí, pero no es tan complejo. No es tan complejo como suena. Entonces, en el campo de la complejidad computacional y cuando ustedes sí son estudiantes de Computer Science, van a encontrar este concepto, Big O. Y de hecho, lo van a encontrar como Big O, Big Teta y Big Omega. Ahorita yo me voy a enfocar en Big O y básicamente lo que nos dice esta Big O es el tiempo, el peor tiempo en que el algoritmo correría. Entonces, es un upper bound, es una grafiquita y básicamente nos dice conforme va creciendo el número de entradas, qué tanto tardaría en correr el programa y así en el peor de los casos. como ven, la mejor es la constante que es O a la 1, que sea la de caso del avión, por ejemplo, que no importa el tamaño de la entrada, siempre el tiempo es el mismo. La siguiente es O logaritmo de N. También crece muy poquito porque está delimitado por una función logarítmica. Va creciendo, pero pues llega a un punto en que se detiene. Bueno, no se detiene, crece a un nivel, a un ritmo muy bajo. Por ejemplo, ejemplos de estos algoritmos son los de búsqueda binaria, por ejemplo, de que nunca tienes que recurrir a todas las opciones. Siempre lo divides. Luego exige la complejidad polinomial que es O a la N y es que básicamente el número, bueno, es lineal, de hecho, es el número, el tiempo que tarda es totalmente correspondiente al número de entradas. Entonces, si tengo 100 entradas, va a tardar 100 unidades de tiempo. Luego sigue en el logaritmo de N que se tiene que ver con algoritmos de divide y vencerás. Entonces, dividimos la solución en problemas pequeñitos y esa es la parte logaritmo de N, pero al final tenemos que juntar todos y eso se vuelve lo N. Entonces, todavía, esta es la parte intermedia. Estos programas todavía son aceptables, pero ya aguas. Ya los que son inaceptables son los que están en rojo. De hecho, aquí incluso está la nomenclatura. Excellent, good, fair, bad y horrible. Ya todos estos algoritmos, si se puede, evítenlos porque su complejidad aumenta muchísimo. Con pocas variables se vuelven súper complejos. De hecho, por ejemplo, el que les mencioné de Salesman Problem se encuentra en el peor, peor de los casos que es la complejidad factorial. Esta es la peor de todas las posibilidades y tardaría muchísimo en correr su algoritmo. Igualmente, esta gráfica la tomé de una página web llamada bigoutsheetsheet.com para que se dé una vuelta por ahí y vean esta imagen con más calma. Ah, bueno, nada más un comentario rápido. para los que ya hayan trabajado con estas y tengan la duda de cuál es la diferencia entre BigO, BigOmega y BigZera. BigO, como les mencioné, es el peor de los casos. BigOmega es el mejor de los casos y BigZera es cuando el peor y el mejor siempre es el mismo. Entonces, no varían. A eso se refieren las diferencias. Pero, por convención, usualmente cuando hablamos de la BigO nos referimos siempre al peor de los casos. Y, bueno, sí, muy padre y todo esto de la BigO, ya un concepto nuevo para mi lista de cosas inútiles en la vida, a menos que sepa cómo calcularla. Entonces, les voy a explicar cómo se calcula la BigO. Básicamente, son estos tres pasitos. Está muy simplista, pero ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona esto. Y tenemos que identificar primero cuáles operaciones son afectadas por el tamaño del input y cuáles no. Y, ¿cómo lo reconocemos? Pues, simplemente identificamos cuáles son las básicas. Entonces, operaciones de asignación, aritmética, comparaciones, estas son siempre constantes. No nos interesa, bueno, más bien, no depende del número del output, del input, qué tanto van a tardar. Después de esto, vamos a sumar todos estos cachitos. El programa ya lo dividimos en partecitas, ¿no? En las partes constantes y en las partes que se van como ciclos, por ejemplo, de que va haciéndolo muchas veces. Ya que tenemos estas partecitas, las sumamos o multiplicamos si estuvieran ciclos dentro de ciclos y al final tenemos una función que eliminamos las constantes y nos da la complejidad que básicamente nos da alguna de estas fórmulas. Y suena muy teórico, voy a poner un pequeño ejemplo para que no sea tan complejo de seguir. entonces, por ejemplo, una asignación a la 1 corre en tiempo lineal. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, a la 1 y luego a más 2, supongamos que esto tarda, de hecho voy a hacerle un poquito de zoom para que lo puedan ver bien. Esto tarda, ya lo vimos, una unidad de tiempo y esto tarda otra unidad de tiempo. Entonces, lo corremos, nos da un resultado y como les mencionaba, tenemos que hacer las sumas. Esta es una parte del programa y esta es otra parte del programa. Si hacemos la suma de 1 más 1, se nos da igual a 2. Pero, es una constante, entonces la eliminamos y nos queda que la complejidad del problema es o a la 1. O sea, siempre va a correr en un tiempo constante. Si por el contrario, tuviéramos un pequeño ciclo, por esta sintaxis no se preocupen demasiado. Es Python, entonces si no están familiarizados con Python, simplemente lo que estoy haciendo es un pequeño ciclo y por un ciclo me refiero a que esto va a correr 5 veces y voy a poner print y nada más para que imprima del 0 al 4. Y ahí está. Entonces, el output es el deseado, corre del 0 al 4. Aquí tenemos que esta operación nos toma 1 y esta operación nos toma 5 porque lo va a hacer 5 veces. Pero este 5 no es nada más un 5, es una n porque es el tamaño de nuestro input. Entonces, hacemos la suma y tenemos a n, bueno, perdón, 1 más n, lo cual nos deja como n. a, ah, perdón, jeje, ahí está, ahora sí, entonces, recapitulemos los ejemplos. tenemos a igual a 1, entonces, y tenemos, lo que ha hecho, a más 2. Entonces, la respuesta deseada, y como les mencionaba, eso, tiene una complejidad de 1 porque es una asignación, es constante, la asignación de 1 y hacemos la suma. Entonces, hacemos que sea 1 más 1, nos queda 2, pero como es constante, simplemente lo cambiamos a o, a la 1. Luego, con un ciclo, donde estaba, esta asignación nos toma 1, es porque siempre es constante, y este, como les mencionaba, es un 5 porque lo va a hacer 5 veces, pero este 5 en realidad lo podemos sustituir por la n porque en realidad el 5 es por el tamaño de la entrada y nos queda 1 más n. Nuevamente eliminamos las constantes y nos queda que la complejidad del algoritmo es o a la n. Y así es como básicamente llegamos a las formas básicas que les mostré en la gráfica. Y es como determinamos la complejidad de nuestro algoritmo. Todavía esto es aceptable, pero recuerden que, por ejemplo, si tuviéramos un for, además aquí era n, se vuelve n por n. O sea, la complejidad de nuestro algoritmo se vuelve n cuadrada. Y así es como poco a poco esto va cambiando. Ahora sí, podemos seguir con la presentación. Y ahora sí, ya que sabemos cómo calcular esta B-HOW, vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, supongamos que tenemos esta lista de números del 0 al 6 y lo que queremos hacer es que nos devuelva el primer número de estos. Entonces, utilizando una estructura de datos adecuada, esta palabra, recuérdela bien, ahorita la vamos a mencionar, su complejidad sería ola 1, porque básicamente lo que tenemos que hacer es simplemente sacarlo, 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 sacarlo. No nos importa si mieda 100, si mieda 500, si mieda 1 millón, solo sacamos el primero. Así que siempre es una operación muy sencilla y es la misma. Y en este caso, la respuesta de este problema con esta instancia sería 0, porque el primer número es 0. Ahora, supongamos que queremos multiplicar, bueno, de esta lista, queremos multiplicar cada elemento por 2. Ya con su conocimiento de complejidad computacional, ya ustedes me podrían dar esta respuesta. Y es que como tenemos que recorrer cada uno de los elementos, su complejidad es ola n, porque la cantidad de operaciones que haga depende completamente del tamaño del input. Así que utilizando igual una estructura de datos adecuada y no haciendo ciclos de más por alguna extraña razón, el tiempo sería ola n. Y el resultado de mi lista pues sería simplemente esta multiplicada por 2 cada elemento, básicamente. Y ya mencioné un concepto que yo creo que es la, bien dada, es la materia yo creo que más difícil de toda la carrera en ciencias de la computación, bueno, de las más difíciles quizá, y es estructura de datos. Porque ahora sí tenemos que decidir con nosotros como ingenieros qué estructura es más eficiente sobre otra. Entonces, tenemos varios, los que hayan programado antes, estos nombres les van a ser muy familiares, un arreglo, una pila, una cola, una link list y una hash table. Para los que no son de esta área, les explico rapidísimamente qué es cada cosa. Un arreglo, básicamente ya lo vimos, es esto, un conjunto de elementos. Una pila es igual a un conjunto de elementos, pero solamente puedes añadirlos al final. Entonces, si esta se comportara como una pila y yo quisiera añadir un número, se añadiría aquí al final, 7, 8, 9, 10, 11. Y cuando yo quisiera sacar un número, solo puedo sacar el último, entonces en este caso solo puedo sacar el 6, luego puedo sacar el 5, luego el 4, luego el 3, luego el 2, luego el 1. Básicamente como una pila de libros. Voy apilando y el último que tengo es el primero que puedo sacar. Una cola funciona al revés y funciona como una cola de supermercado, entonces solamente puedo añadir cosas al principio y también al final, pero en este caso la salida es el primero. Entonces el primero que llega es el primero que atienden y básicamente así funciona. Una link list es como esto, pero el 0 está relacionado al 1. O sea, aquí hay un puntero. Un puntero me refiero a una referencia. Yo del 0 puedo llegar al 1, pero no puedo llegar al 2. Entonces del 1 puedo llegar al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 5 y así, etc. Como que los fuera uniendo de la mano, más o menos. Y una hash table básicamente piensenlo como un diccionario. Entonces yo busco libro y me sale un 0. Yo busco Juan y me sale un 1. Básicamente es estructura de datos en 2 minutos y súper a grosso modo. Y ahora, en las diapositivas anteriores yo les mencioné que mi programa podía ser eficiente si utilizaba una estructura de datos adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Ya les mencioné un poco de las características de cada una de estas. Entonces cada una le cuesta diferente tiempo hacer diferentes cosas. Y nuevamente de esta excelente página web me volé esta tablita donde nos dice operaciones comunes en esas estructuras de datos y cuánto tiempo nos tomaría hacerlas. Entonces, por ejemplo, para un arreglo o una lista en Python nos tomaría acceder a ellas o a la 1. Entonces, siempre es constante el tiempo. No importa si quiero obtener elemento 1, 0, 5, 20,000, el tiempo siempre es 1. Para buscar depende completamente de la n porque tengo que recorrer elemento por elemento buscando lo que quiero. Y insertar y borrar también son dependientes de la entrada porque si yo quiero insertar al principio del arreglo, por ejemplo, tengo que recorrer todos los demás. Y si quiero borrar al principio del arreglo, tengo que recorrer ahora en sentido contrario. A diferencia, por ejemplo, de lo que es el stack. Como les mencionaba que el stack y la cola es una estructura de datos muy especial donde solamente puedo insertar al final y sacar al principio o al final, por eso siempre su tiempo es o a la 1 porque están adecuadas para eso, para que la inserción sea constante y también el borrado sea constante porque solo puedo sacar del final o del principio. Sin embargo, el acceso se vuelve n a diferencia del arreglo porque si yo quisiera acceder en vez de, por ejemplo, aquí en el stack en vez del último, si quisiera acceder al primero, tendría que quitar 1 por 1 por 1 por 1 hasta que llego al primero. Por eso es un acceso de n. Y básicamente así funciona esta tablita, así la pueden leer. Y es súper útil para cuando quieran diseñar un algoritmo. De hecho, aquí les puse un pequeño ejemplo. Si mi problema fuera de una lista definida, devolver el último elemento, si esta lista funcionara como una pila, la respuesta es que tardaría o a la 1 porque ya sabemos que de la pila o del stack, el último elemento siempre es 1. pero si yo lo pusiera como una cola, como la cola solamente puede devolver el primer elemento, tardaría el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta el último elemento. Entonces, aquí es la importancia de saber qué hace tu algoritmo, para qué lo quieres y ahora sí decidir qué estructura de datos utilizar. Aquí también hago un paréntesis para reafirmar algo que ya dije antes, pero ahora con diferentes palabras porque creo que es importante, un ingeniero de sistemas o un ingeniero en informática, un ingeniero de software, no le pagan por programar. La verdad es que cualquier persona con un curso de Udemy podría programar. ¿Cuál es la diferencia que un ingeniero diseña? Y así como un ingeniero sabe cuál es el peso y la tensión adecuada para que un edificio no se caiga, un ingeniero en ciencias de la computación tendría que diseñar específicamente el algoritmo para que no se caiga. O sea, no sea ineficiente, no tarde mucho, no haga leaks en memoria, muchas cosas. Ahí es el trabajo pesado de un ingeniero. Y ya vimos, ahora sí, que un problema sea correcto. Ya sabemos que un problema sea eficiente por el uso correcto de los algoritmos y estructura de datos, pero esto es suficiente. Y también los dejo unos segundos para que lo piensen. Y justamente aquí va el quinto error que cometí como estudiante de ciencias de la computación. Y bueno, antes de pasar al slide se los voy a contar. el primer lenguaje que aprendí a usar bien y por bien me refiero a un 40%, aún me falta muchísimo para aprender de ese lenguaje, fue Python. Y yo cometí el error de que no importaba qué tarea me dejaban, yo decía, eso sale en Python y eso está en Python y eso está en Python y en Python, 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 Python. Entonces, el error es casarte con un lenguaje porque no todos los lenguajes sirven para lo mismo. Algunos lenguajes están adecuados para ciertas cosas y otros para otras. Pongo un ejemplo un poco menos ambiguo. Si tu ideal es tiempo de ejecución, el tiempo de ejecución es crítico por incluso milisegundos, descarta Python, 100%. Usa uno de bajo nivel, bueno, alto nivel, bajo nivel, como lo quieres clasificar, por ejemplo, C. Si quieres algo más robusto quizá, Java. Si quieres velocidad en construcción, Python o ciencia de datos, Python. Entonces, ningún lenguaje tiene las respuestas correctas. Ningún lenguaje es el todólogo. Si es correcto, puedes hacer casi cualquier cosa con cualquier lenguaje, pero haciendo workar rounds muy raros. De hecho, aquí hay una frase que me encanta de Parque Jurásico. Disculpen por mi referencia, soy muy ñoño. Que dice que se preocuparon tanto tiempo en si podían hacerlo que nunca se detuvieron a pensar si debían hacerlo. Entonces, la elección del lenguaje de programación es el siguiente punto para crear un buen código. Y aquí se los voy a demostrar con un pequeño ejemplo ya más práctico y pues también vamos a seguir codeando. Entonces, ah, bueno, antes de repasar el código les voy a mostrar cuál es el problema que queremos resolver. No sé si todos estén familiarizados con lo que es la secuencia de Fibonacci, pero básicamente la secuencia de Fibonacci igual me volesta la definición de Wikipedia es que es básicamente una sucesión de números que comienza en el 0, bueno, con el 0 y con el 1 y a partir de estos cada término sale de la suma de los dos anteriores. Entonces, 0 y 1 empezamos, luego 0 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 es 5, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero hacer, mi programa que quiero hacer es dar un número entero N, determinar el número que le corresponde en la secuencia de Fibonacci. Por ejemplo, si pusiera el 2, me tendría que devolver el 1. Si pusiera 4, me tendría que devolver el 3. Y para esto, si lo quisieran hacer en línea conmigo, les dejo este compilador, es de mis favoritos en línea, que se llama Paisa, también porque te da el tiempo de ejecución, que es algo que nos vamos a fijar mucho ahorita. Y ahora sí, vamos a empezar a codear. Y nuevamente, les voy a dejar un par de segundos, yo bien patrón, yo planeé esta presentación de una semana y a ustedes les doy unos segundos para pensarlo, pero unos segundos para pensar en cuál será la forma correcta de hacer este algoritmo. Y de hecho, si estoy de un background de ciencias de la computación, lo más probable es que este algoritmo ya lo hayan hecho en sus clases de una de dos o de estructura de datos, o de algoritmos. ¿Por qué? Porque es una forma muy sencilla de enseñar un concepto llamado recursión. Igual nuevamente, voy a explicar rapidísimo lo que es recursión para los que no sean del ámbito de la ciencia de la computación. Básicamente, recursión es que un método se llama a sí mismo. Entonces, por ejemplo, voy a definir una n llamada que valga 10 y un método que sea saludar, que reciba básicamente un entero y devuelva void. O sea, no devuelva nada. Aquí en Python los voids. Y básicamente lo que voy a hacer es, si mi número entero es igual a 10, lo pongo esta 1, va a retornar, de caso contrario, voy a imprimir, hola, luego voy a incrementar la n en 1, luego voy a llamar el método otra vez, pero con la nueva n. Esto es recursión, que este método se está llamando a sí mismo. Y si lo corremos, ah, nunca lo llamé, voy a imprimir y saludar nueve veces. Entonces, básicamente, esto es lo que es recursión. Y, bueno, esto nada más era un paréntesis, porque este problema de la secuencia de Fibonacci es el ejemplo clásico para enseñar recursión, porque una solución es usar la recursión. Y lo vamos a, aquí lo tengo. Y este código lo obtuve de Geeks4Geeks, de hecho, está atribuido a ZakedModi. Básicamente, lo que es este código, lo voy a explicar un poquito también a grosso modo, para los que no estén familiarizados con esta sintaxis. Aquí estoy definiendo un método, por definir un método me refiero a una serie de instrucciones. Entonces, esto es lo que me importa. Simplemente, a este conjunto de instrucciones las nombré Fibonacci. Yo las voy a llamar Juanjo si quisiera. Bueno, si n es menor que cero, significa que el input es incorrecto, porque ya sabemos que por definición Fibonacci tiene que ser del cero a el infinito. Luego, si fuera uno, como ya sabemos que el primer elemento de la secuencia de Fibonacci es cero, simplemente devolvemos cero. Luego, si fuera dos, como igual ya sabemos por definición que el segundo elemento es dos, simplemente devolvemos, perdón, que el segundo elemento es uno, devolvemos uno. Y en caso contrario, hacemos esta cosa que se llama recursión. entonces vamos a calcular, vamos a ir entrando al método una y otra vez hasta que o bien el n sea dos o uno, que son los que ya conocemos. Y luego a eso le sumamos el anterior a ese. Básicamente, aquí estamos utilizando la recursión dos veces. Y lo que voy a hacer es calcular el número nueve de la secuencia de Fibonacci. Y aquí está. ¡Tarán! Nos dio la respuesta correcta. Excelente. Un aplauso. Pero, 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 les tengo una mala noticia. Este es un ejercicio excelente para aprender a utilizar la recursión, pero es un pésimo algoritmo. Es de los peores algoritmos que existe para calcular el Fibonacci. ¿Por qué? Porque tiene una complejidad exponencial. Entonces, de hecho, esto lo podemos ver. Utilizo este compilador llamado Spider porque de este lado nos vamos a poder dar cuenta de cuándo tiempo toma. Entonces, voy a guardar mi código y voy a hacer un perfil del código. Para calcular el noveno elemento, tuve que hacer 67 llamadas al método. Entonces, y de hecho, lo podemos cambiar para que vean la velocidad con la que crece. Vamos a hacer 11 nada más. Lo salvo. Pero hizo 177. Su complejidad va creciendo cada vez más de forma exponencial. ¿Por qué? También les dejo unos segundos para que lo piensen. Y es por esto. Porque estamos calculando Fibonacci muchas veces. Entonces, aunque yo ya sabía cuál era el tercer elemento de Fibonacci, lo calculé aquí y lo calculé aquí. Lo calculé dos veces. Y luego para el cuarto lo calculo aquí y acá. Y de hecho, es malo el algoritmo que para números grandes creo que a partir de 50 ya ni siquiera ya no corre. O sea, tiene que ser tantos cálculos que de hecho todavía no me da la respuesta. Ahorita podría ponerme, no sé, a cantar, cocinar y esto aún no acabaría. porque es de complejidad exponencial y es el problema de estos algoritmos que son muy ineficientes porque en el día a día siempre tenemos más de 50 datos. 50 datos es nada y aún no acaba. Entonces, voy a detenerlo antes de que mi computadora despegue porque ya se puso a trabajar el ventilador. Y entonces, este algoritmo no nos sirve. ¿Qué otro algoritmo podemos implementar? Bueno, existe en la programación competitiva un término llamado Dynamic Programming. En un segundo. Ahí está. Ya no veía bien. Existe un término llamado Dynamic Programming que es una técnica de programación y básicamente consiste en dividir el problema en cachitos pero cada parte del problema guardarla en una estructura de datos. Entonces, este es el código. Igual, nuevamente, este lo saqué de Geek4Geeks y está atribuido al mismo autor. Y ese código está excelente porque también si lo cerramos a simple vista, bueno, tiene la misma validación de que nunca le metamos un número que sea menor a cero. Y luego, lo que hace es verificar si ya nuestro Fibarray, que es donde vamos a estar guardando los resultados de la secuencia de Fibonacci, es igual a n a lo que queremos, ya, lo devolvemos y ahí muere. Acabamos. De caso contrario, vamos a calcular nuevamente Fibonacci en n-1 y en n-2. Esta partecita es exactamente la misma que la anterior. Estamos calculando el Fibonacci para la suma. Pero hay una gran diferencia. estamos almacenando el valor en el arreglo. Entonces, si ya tenemos el valor del tercer elemento, ya este ya no lo calcula. Simplemente lo accesa. Y sabemos por definición que acceder a un elemento del arreglo es de complejidad constante. Así que no le añade más complejidad. Por eso, este algoritmo está genial. Porque tiene una complejidad mucho más parecida a la lineal. No es exponencial. Vamos a calcularlo con 50 que fue donde nos pronó el código anterior. ¡Bum! De volada en cuestiones de milisegundos. Y vamos a perfilarlo de hecho y nos calculó el resultado en 186 microsegundos. No tardó absolutamente nada a comparación del otro que llevábamos ya casi medio minuto y no hacía absolutamente nada. Pero está muy padre el algoritmo de hecho eso es uno de mis algoritmos preferidos. Soy tan nerd que tengo algoritmos preferidos. No es óptimo en Python. O sea es óptimo pero en Python todavía se puede hacer mejor. Y de hecho aquí tiene que ver con la elección del lenguaje de programación. Que Python nos ofrece todavía más para hacer esto mucho mejor. Y de hecho aquí voy a aquí les pasé la liga de las estructuras de datos en Python. De hecho también otra cosa que les tengo que decir es que estas estructuras son generales. Si quisieran ver específicamente cómo funciona un programa tienen que ir a la documentación de su lenguaje de programación predilecto o elegido lo que sea y aquí ahora sí ver cómo lo maneja. Porque de hecho Python tiene un middleware que traduce a C. Entonces Python en realidad está escrito en C y hace cosas en C. Así que por ejemplo aquí nos dice que añadir cosas a un arreglo en el pelo de los casos puede ser N pero Python nos da una opción de no insertarlo a la mitad insertarlo al final que funcione como una cola o una pila y su tiempo de computación es constante. Entonces también por eso esta estructura de datos del arreglo es óptima. ¿Cómo sabemos esto? porque lees la documentación y nada más como fun fact para su vida igual los que son más quizá del ámbito de computer science Python es abierto entonces si quisieran colaborar en Python ese es el repositorio y aquí pueden ver punto y coma cómo funciona cómo el objeto de arreglo en Python está escrito en C. Es todo esto. Entonces nada más por si alguna tiene la curiosidad y la maña de saber cómo funciona Python más a fondo. Y les decía entonces es eficiente porque usamos la estructura de datos correcta porque en realidad su complejidad no es exponencial pero todavía está muy limitado si lo quisiéramos con mil elementos todavía lo hace entonces vamos a hacerlo con de hecho nos marcó un error y nos dice que el límite máximo de recursión ya fue alcanzado ya con diez mil elementos esta cosa muere de hecho nada más con estos mil elementos vamos nada más a perfilarlo y ni siquiera me deja perfilarlo no puede calcular cuánto tiempo le toma porque bueno no puede hacer todos los cálculos del perfilamiento de un algoritmo por el nivel máximo de recursión entonces esto nos va a tratar en problemas con datos muy grandes pero la buena noticia es de que tenemos cosas exclusivas de cada lenguaje de programación en python tenemos algo genial llamado generadores aquí definitivamente no voy a profundizar en que es un generador porque es un tema bastante amplio en python pero lo que quiero que vean es que comparen los algoritmos entonces lo pongo aquí en este caso bueno vamos a hacer ajustos vamos a compararlo con los primeros de los mil elementos y me lo hace de volada me lo puede perfilar de hecho lo hace en 207 microsegundos si se fijan y recuerdan era el tiempo en que le tomaba al algoritmo pasado de programación dinámica en hacerlo con si no me acuerdo 500 elementos y la diferencia de microsegundos es nada entonces todavía este código es súper más óptimo que fijan le agregué los 10 mil que en el pasado nuestro no y nos da la respuesta de hecho no lo probé hasta cuándo me podía dar ok ya fue demasiado este incluso ya las computadoras también ya sostienen su límite pero el punto es de que este algoritmo es todavía superior al anterior que ya está mucho mejor hecho y ya no es de complejidad exponencial pero es óptimo y es mejor por cómo Python tiene ese concepto de generadores que les menciono en este código definitivamente no voy a profundizar porque nada más en explicar Jill me podría tomar un par de horas pero a grosso modo calcula on the fly los elementos del Fibonacci entonces básicamente los calcula una vez y ya por eso es tan óptimo y está excelente este algoritmo y bueno básicamente esto es lo que les quería demostrar de que un algoritmo tiene que ser correcto eficiente fácil de implementar y pues todo esto involucra buena estructura de datos buena planeación buen diseño y una buena elección de un lenguaje de programación entonces sigamos ahora sí voy a hacer un zoom up de todo lo que acabamos de ver sé que fue bueno fue bastante información pero por eso quiero recapitular todo esto lo primero con lo que quiero que se queden es que diseñar es más importante que codear en verdad cualquiera puede codear pero no cualquiera puede diseñar un buen algoritmo y de hecho mi carrera se define en esto y los que estudiamos ciencias de la computación los que hacemos programas nos tenemos que dedicar más tiempo en diseñar y no me refiero reinventar la rueda ya hay muchos patrones de diseño ya hay muchos algoritmos estudiados probados pero tenemos que conocerlos y tenemos que saber cómo integrarlo con nuestro código y como les mencioné al principio no reinventar la rueda pero dedicar nuestro tiempo a hacer lo que hace nuestro programa único luego la importancia de la especialización radica en comprender la profundidad no que puede hacer el lenguaje sino como lo hace y esto tiene mucho que ver con lo que les mencioné de los generadores en python esto no ni siquiera es python avanzado pero tiene que ver ya con conocer más el lenguaje y sus capacidades y limitaciones como les menciono yo creo que el lenguaje que más conozco es python entonces por eso también todo esto fue escrito en python bueno por dos razones la primera es muy limpio y para alguien que nunca ha visto código no es tan intimidante y segundo es el que más conozco y tiene que ver con esto con lo que les menciono de leer la documentación de meterte a sus entrañas de c y ver cómo lo hace en c y entenderlo y saber para qué es útil y para qué no es útil y así ya sé para algunas situaciones cuando python es una opción excelente y cuando python es como discutible nunca olviden las características de un buen algoritmo que es correcto eficiente y sencillo y por último practicar 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 hasta que se les caigan los dedos bueno no porque no es codiar hasta que se les caiga el cerebro y ya no se les ocurra más ya estén fundidos y para este último punto les quiero dar varias herramientas que a mí me sirvieron durante todo mi desarrollo profesional y que todavía utilizo ya les mencioné de The Algorithm Design Manual es un libro en Springer lo pueden buscar hay un libro también muy bueno si les interesa más aprender sobre python que es Data Structures and Algorithm and Algorithm with Python también es un libro de Springer otro libro que es en general de Data Structure está en Amazon lo pueden encontrar como Advanced Data Structures y bueno de libros básicamente son los que les recomiendo aparte de Cracking Decoding Interview que puse la liga más arriba la documentación de tu lenguaje favorito en verdad lean la documentación de tu lenguaje favorito entiéndanla gócenla memorícenla no sé sean parte de ella eso les va a ayudar muchísimo a hacer programas mejores y estos últimos dos páginas son para practicar códigos entonces problemas como los que les puse ahorita durante toda la plática por ejemplo lo de Fibonacci o lo de uno que quite elementos multiplique elementos los van a poder encontrar en estas dos ligas Lead Code y Code Signal de hecho si son de la carrera de Ciencias de la Computación les recomiendo muchísimo que usen estas ligas que traten de hacer un par de problemas a la semana y un par de muy poquitos traten de hacer más más y más porque las entrevistas de trabajo se basan en problemas de este estilo y las preguntas más triquis tienen que ver con la elección de la estructura de datos y tú tienes que argumentar por qué una es mejor que otra entonces se los recomiendo muchísimo y por último nada más les quiero decir que ahí están mis redes me pueden encontrar en LinkedIn como Francisco Torres Castillo mi GitHub es a GitHub.com de Gonaldi es Aztec PhoneFact 10 Aztec es mi Gamertag así que en League of Legends me encuentran igual como 10 Aztec y YouTube estoy haciendo un canal con un amigo donde estamos subiendo videos explicando justamente cosas de Ciencias de la Computación y cosillas para desde intermedios hasta principiantes intermedios avanzados nos pueden encontrar como Neurona Melóntica y en Code Signal estoy como Francisco 323 también para que ahí me agreguen y compitamos juntos en crear algoritmos eficientes y básicamente esto es toda mi presentación muchas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias